La biodiversidad es supremamente importante, más de lo que te imaginas. Y para poder entender su gran importancia en nuestra vida, hoy voy a profundizar en este tema. El término biodiversidad es la unión de dos palabras, diversidad y biológica, que se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. Hasta ahí, muy fácil de entender. La variedad de especies, las diferencias dentro de una misma especie o la existencia de diferentes ecosistemas, es lo que se llama biodiversidad. Son las múltiples y diversas formas en que se manifiesta la vida en la Tierra. La biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos con sus diferencias genéticas en cada especie. La biodiversidad también se refiere a la manera en que las especies interactúan entre sí, con el aire, el agua y el suelo que las rodea. Estas unidades de interacción las llamamos ecosistemas. Un factor importante en la diversidad de ecosistemas es el acceso a los rayos del sol. Por esta razón, los polos son menos biodiversos que el trópico. Aunque Colombia no es un país muy extenso en terreno, está ubicado entre el mar Caribe y el océano Pacífico en toda la mitad del trópico, permitiendo que los relieves elevados y abruptos generados por la cordillera de los Andes creen diferentes climas donde pueden prosperar diversos organismos y ecosistemas. Por esta razón, Colombia es una de las más ricas y biodiversas del mundo. Voy a presumir un poco de mi país. Y si eres colombiano, también lo puedes hacer cuando estés con tus amigos de otros países. Colombia tiene el cuarto lugar en mamíferos, tercer puesto en reptiles, segunda en anfibios, mariposas y plantas, y la medalla de oro en aves y orquídeas. Un aire más puro y un suelo más fértil mejora nuestro sustento y nuestra cultura, porque la biodiversidad está en todas partes. En nuestras comidas, en la manera de vestirnos, en el centro de nuestras tradiciones e incluso en nuestro código genético. Dependiendo de nuestra buena interacción con la biodiversidad, se conserva nuestra existencia. Hace 50 años, este término no era conocido ni mucho menos importante. Después de la década de los 60, comienza a haber una preocupación global por el uso desmedido de los recursos del planeta, que ha provocado la pérdida de cientos de ecosistemas, así como la alteración o extinción de la biodiversidad allí existente. La tala indiscriminada de bosques para fines agropecuarios o comerciales, la pesca desmesurada, el uso excesivo del plástico, la contaminación de los mares, la aplicación de técnicas de cultivo que erosionan los suelos, entre muchos otros factores, ha alterado drásticamente el ciclo de vida del planeta. Esto ha dado paso a zonas áridas, a la disminución de los recursos alimenticios, a la escasez de agua y al desplazamiento de la fauna. Aunado a esto, el calentamiento global ha enfermado gravemente al planeta, trayendo como consecuencia grandes sequías, incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos, cambios bruscos de temperatura, desaparición masiva de especies animales y vegetales, derretimiento de los polos y de los glaciales, aumento del nivel del mar. Todo esto ha producido profundos cambios en la tierra, y de continuar así, la biodiversidad que hoy en día está amenazada, desaparecerá para siempre, trayendo consecuencias devastadoras para la vida. En pocas palabras, cuanto más rica es la biodiversidad, más posibilidades de supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta. El 22 de mayo de 2011, las Naciones Unidas inauguraron oficialmente el Decenio de la Biodiversidad, iniciativa que busca, a través del Plan Estratégico para la Biodiversidad, alcanzar 20 metas que garanticen la conservación y la protección de la biodiversidad en todo el mundo. Las metas AICI hacen referencia al cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, el cual tiene el propósito de detener la pérdida de la naturaleza, así como el soporte vital de todas las formas de vida en el planeta y particularmente de la nuestra. Sin embargo, las Naciones Unidas en su informe de septiembre de 2020, expone evidencias exhaustivas de la creciente crisis de la biodiversidad, donde solo 6 de las 20 metas fijadas por AICI se alcanzaron de forma parcial. Solamente con conocer qué significa la biodiversidad, te ayudará a saber cómo protegerla y mantenerla, generar medidas de protección en tu entorno que garanticen que el delicado balance natural será restaurado y que dejarás un planeta vivo a las generaciones futuras. Siembra árboles y plantas y reduce tus desperdicios. Reutiliza los productos que todavía están en buen estado y recicla los productos que debes desechar. Ayuda en las jornadas de limpieza de basuras en todo tipo de ecosistemas. Disminuye el uso de tu auto para transportarte y evita contaminar. Disminuye la utilización de productos de plástico de un solo uso. Haz un uso sustentable y consciente de tus recursos. Adquiere productos que protegen la biodiversidad y que usan materiales reciclados. Recuerda que con tu ayuda, la biodiversidad puede mejorar y por ende, la vida humana. Gracias. 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 Gracias.